Bueno, tenemos información que se origina de último momento, precisamente en nuestro país, nos vamos a trasladar a la provincia del país, porque nuestro compañero Nico Cisay, colaborador, por supuesto, de TN23, nos da a conocer desde Chimaltenango algunos operativos que se han realizado durante la mañana y tarde, y nos tiene información y detalles al respecto. Adelante, Nico Cisay, buenas tardes. Buenas tardes, a través de TN23 estamos informándoles sobre los operativos que realiza la Policía Nacional Civil del Departamento de Chimaltenango, juntamente, precisamente, con la Policía Municipal de Tránsito de esta localidad, acá en el municipio de San Pedro de Iepocapa. Esto para disminuir el robo de motocicleta en el lugar. Y luego que se realizara, pues, este operativo, quiero comentarte, Axel, que hay una persona capturada que tiene orden de captura. Ya la policía, pues, nos tiene todos los datos en cuanto a lo que, pues, ha sucedido acá en el municipio de San Pedro de Iepocapa. Y según información que tenemos de parte de la Policía Nacional Civil en cuanto a este operativo que van a continuar para el próximo mes, debido a que ya se acerca la semana mayor. Para ello también, pues, tenemos una entrevista con el inspector de la Policía Nacional Civil. Nos va a dar más detalles en cuanto al operativo que se está realizando el día de hoy. Bien, Nico Cisay, esto responde. Hoy en día, ¿verdad?, se da mucho lo que es el robo a motocicletas, robo, hurto de motocicletas y vehículos, ¿verdad? Entonces, nosotros de esta manera es que hemos logrado, a veces, recuperar las motocicletas que han sido hurtadas, han sido robadas en otros lados. Ahorita nosotros tenemos un operativo aquí, estamos revisando la documentación, el número de chasis, el número de motor, ya que a veces estos están alterados. Igual las placas, estamos revisando, estamos sacando solvencia, ¿verdad? El inspector, ¿hasta el momento han encontrado ustedes algunas personas que no traen su documento, en este caso, la tarjeta de circulación o licencia? Así es, allá tenemos una moto, estamos dando un tiempo prudencial para que la persona traiga el documento, de lo contrario, si él no, si a personas con el documento respectivo, nosotros ponemos a disposición del juzgado por carecer de la documentación respectiva. ¿Cómo han reaccionado las personas en cuanto al trabajo que ustedes están realizando? Pues hasta el momento no hemos tenido algún inconveniente, nosotros les explicamos que estamos haciendo nuestro trabajo apegado a la ley. Claro, pues la entrevista entonces con el inspector de la Policía Nacional Civil del Departamento de Chimaltenango, acá en el municipio de San Pedro y Epocapa, se trata de Roberto López. También queremos informarte, Axel, de que hay una persona capturada, que tiene orden de captura, que es originario del Departamento de Escuintla. Y según información que tenemos de parte del inspector, pues seguirán los operativos acá en el departamento de Chimaltenango, especialmente en el municipio de San Pedro y Epocapa. ¿Alguna pregunta en estudios? Claro, Nico, tenemos entendido que esta clase de operativos también es parte de la denuncia de los comunitarios de este lugar, tras tantos hechos delincuenciales que se han originado y por supuesto también tantos hechos violentos que ha registrado el municipio en los últimos días, en las últimas semanas prácticamente. Sí, sí es cierto, quiero comentarte que los operativos son parte de la denuncia también de los vecinos del municipio de San Pedro y Epocapa, ya que muchas personas que se conducen en motocicleta no cortan la licencia y según información que tenemos de parte de la Policía Nacional Civil del Departamento de Chimaltenango de que hay reporte de moto de robo. En este caso, pues el día de hoy se capturó a una persona quien tenía orden de captura que pues había ingresado al municipio de San Pedro y Epocapa, se captura a una persona que es originaria del departamento de Escuintla. Bien, muchas gracias Nico Sisay, colaborador de TN23 desde Chimaltenango, dándonos a conocer todos estos operativos que está realizando la Policía Nacional Civil en busca, por supuesto, de poder de esta manera contrarrestar los hechos delictivos que se han originado en los últimos días en este municipio y por supuesto también reforzando la seguridad ciudadana.